Nota de prensa. Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 31 de octubre de 2023, 10am, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 24 al 31 de octubre de 2023, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a seis nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, cuatro personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.081 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 15.830 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios.